Entonces, quisiéramos saber, porque eso ya ha ocurrido, dicen una fecha y que está bien, no entiendes, se atrasa y hay que esperar, pero si quisiéramos saber por qué esto no aterriza, ese es el problema, que nosotros seguimos con esa expectativa y no aterrizamos. No queremos cometer prudencias tomando decisiones que no estén sustentadas en la mejor valoración técnica, la valoración tiene que ser técnica. Ya esta carretera ha sufrido, hemos visto que ha sufrido una serie de sorpresas, porque no se tuvo la preingeniería necesaria para evitarlas, para evitar que fueran sorpresas. Las soluciones posiblemente siempre se hubieran requerido. Don Rodolfo, y usted, por ejemplo, la comunidad le hacía preguntas, ¿cuándo? ¿Cuánto va a costar? Díganos un plazo ahorita durante el recorrido, usted le dijo, más adelante vamos a hablar. ¿Usted trae alguna propuesta formal o algún planteamiento, digamos? La única propuesta seria en este momento es que esta obra hay que concluirla y hay que concluirla en su longitud y que ese estimado, según los números que en este momento tengo del CONAVI, podría alcanzar por lo menos 300 millones de dólares sin considerar expropiaciones que son necesarias y que hay que acelerar en lo que se ha denominado la punta sur, que se ha quedado ahí como olvidada. Ellos quieren escuchar un plazo, evidentemente este un plazo no les va a dar. 15 días tengo de haber asumido el ministerio.